¡Hola! ¿Qué hace el Epismak y Kirby Gamer en otro juego? Estamos de nuevo en el servidor de Survival de Luthorlandia, la serie Youtuber Y bueno, en el vídeo de lo que voy a hacer va a ser irme de aquí ¿Motivo de irme de aquí? Pues resulta que ya tuvo que entrar gente en mi casa de nuevo Porque ha entrado gente en mi casa y se está dedicando a romperme cosas, ¿vale? Hay cosas que he reconstruido, pero es que completamente paso porque... Para que entreguinme los roben, pues como que no me gusta, a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser iniciar un procedimiento de irnos a vivir a otro sitio Muy sencillo y bonito, yo que sé, a cualquier otro sitio... ¡Cragazo! A cualquier otro sitio, pero es que aquí ya no me quiero quedar, no sé, no me fío yo de esto Así que a ver, ¿qué tenemos que hacer para mudarnos de este sitio? Que la verdad que para mudarnos de aquí tenemos que llevarnos un montón de cosas Pues evidentemente llevarnos las cosas, ¿vale? Eso lo primero, que hay de cajón ¿Por qué coño tengo en esta tolva estas cosas, tío? O sea, es que lo veis, ¿no? Me han grifeado y me han metido mierda aquí Porque es que me han metido mierda, tío, para mí esto es mierda Me meten mierda y claro A ver, carbón, raíles, tío, porque hay raíles aquí ¿Y ahora qué? O sea, tengo que irme de aquí, tengo que irme de aquí ya Porque no puedo seguir viviendo aquí, ¿veis? Además entro y me empiezo a comandarte pesto y no... No puedo jugar de una manera... Me caigo, uy, casi me caigo No puedo jugar de una manera cómoda, ¿no? Así que vamos a marcharnos de esa casa Que además, no sé, tampoco me convence Y mucha gente me dijo No, es que tu cabeza es una mierda Sí, la verdad es que pienso lo mismo que vosotros Es un poquito... Un poquito la casa de un poquito excrementos Y que es la casa, ¿para qué vamos a engañarnos? Es un poquito... Muy fea Así que vamos a irnos a vivir a otro sitio En el que vayamos a aprovechar más el espacio, ¿vale? ¿Cómo que aprovechar más el espacio, Nacho? Tenemos que ir a un sitio En el que poder construir una casa que sea grande, ¿vale? Eso evidentemente Tienes una casa muy grande Porque tiene una casa muy grande Para poder hacer... Todo lo que tengo que hacer Acá sistemas de funciones automáticas Como ese tampeño que tengo ahí Que además lo he optimizado Entre comillas a un sistema mejor Y hacer varias cosas más, ¿vale? Pero es que lo primero que tengo que hacer Es encontrar un sitio bueno Y ahora que me doy cuenta En este sitio quizás podría quedarme a vivir en este sitio Porque este sitio, si os dais cuenta Es como bastante liso Bastante llano Solo queda poner esto tal que así ¿Vale? De esta manera tan bonita Eso por aquí No sé A revisar este sitio Yo creo que aquí ya me voy a quedar a vivir Porque además este sitio ya... Tenemos sitio de sobra aquí, ¿no? Mirad, es todo descampado Parece... Grande el sitio Yo creo que lo voy a hacer aquí Lo primero Poner cofres ¿Para qué? Para poder poner todas mis cosas Porque, madre mía Para poner aquí las cosas, chaval Tenemos que poner aquí 300.000 cosas, ¿sabes? Ahí, perfecto, vale Pa' entro todo Pa' entro, pa' entro, pa' entro, pa' entro El problema es que, si mal no me equivoco Pueden interactuar con mi cofre Porque no va a estar el C private de momento Cosa que es una putada Pero bueno A ver Esto sí, esto sí Es en este cofre, ¿no? Mierda, ¿era en este cofre? Sí, vale Pues ese está privado Por si las moscas, ¿eh? Porque es que lo veo venir Lo veo venir Que van a venir a robarme Ahora vuelvo a mi casa Y lo que voy a hacer ahora Todo el rato va a ser coger mis cosas Y volver hasta ese punto Así que en vez de estar haciéndolo en este capítulo Para aburriros Porque os vais a aburrir Lo que voy a hacer va a ser hacerlo ahora Y cuando termine de moverlo todo Pues vuelvo de vuelta Así que vengo en un ratito Vale, pues estamos volviendo De vuelta a casa Volviendo de vuelta a casa Qué grande que eres, Nacho Volviendo de vuelta a la zona de los cofres Más que otra cosa Para dejar todo lo que ya hemos conseguido ¿Vale? Hemos cogido de vuelta los hoppers Sobre todo porque los hoppers son muchos recursos Madera me parece que también Piedra Y bueno, lo veis en el inventario, ¿no? Bastantes cosillas No aumento de llevar esto Porque lo que dejé ahí Son cofres vacíos Me parece que están vacíos Quizás haya algo en alguno Pero no voy a ir de nuevo Está muy lejos Y la verdad es que me da la vara De una manera grande Así que vamos a dejar todo esto Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Topa dentro, topa dentro Topa dentro Topa dentro Y tenemos un hacha Tenemos un hacha Sí, pero está muy gastada Cago en 10 Eso es una putada Pero da igual Vamos a llevarnos este hacha Para hacer el esto A ver Uy, qué lagazo Vale, guardando Claro, un auto guardado Vamos a hacer una crafting table ¿Por qué voy a hacer una crafting table? Evidentemente Para hacer herramientas Tenemos que hacer herramientas Digo yo, vamos La gente normal hace herramientas Ojo, que a lo mejor me equivoco ¿En serio me tienen que estar Bombardeando a TP? Vale, un hacha Y a coger montones Tons of wood Tons of wood Quiero madera Quiero toda la madera Que pueda conseguir ¿Este árbol es natural? ¿O este árbol es de mentira? A ver, hola Hostia, qué raro Que sea de verdad Este cacho árbol, colega Yo no me rompo Porque soy un árbol diferente Quiero ser un rebelde Puto árbol que no se cae A ver Veamos Moar madera Para hacer la casita bonica Madera blanca Yo creo que voy a talar también Árboles de madera blanca Porque la madera blanca Es que queda tan sumamente Preciosa Queda tan Fantabulástica Queda tan épica Y encima como se replanta Es la hostia esto Podemos estar tranquilamente Picando árboles Que por cierto Si tengo un texture pack Que bueno No sé si lo conoceréis Pero es el de No explotan los creepers No, no explotan Es el texture pack De Fightful 32 ¿Vale? Me dijiste que pusiera el de 64 Pero es que el de 64 ¿Cómo decirlo? Se ve todo muy grande De hecho A ver opciones Paquete de recursos Creo que os lo puedo enseñar A ver, a ver, a ver ¿Por qué no lo tengo? Mirad Si Fightful 64 Voy a dar click Está cargándose Y ahora Mirad Mirad las fuentes Todo gigantesco ¿Veis? Pues por eso no tengo Este resource pack Porque se ponen las fuentes De un tamaño gigantesco Se separan los números Muchísimo Y no sé cómo se arregla Y evidentemente Para jugar así No se puede jugar Me pongo el de 32 Y juego Like a vos Eso sí Si alguien sabe cómo arreglarlo Que me lo dejo en los comentarios Porque me vendría Fantagulástico saberlo ¿Vale? Así que adelante Déjenme sus soluciones Para arreglarlo ¿Tengo carteles? Tenía carteles ¿Cómo vas a decir Que ya no tengo carteles? Desaparecen Los carteles son mágicos ¿No? Vale, cartel por aquí Privado Listo Y ya no me tengo que preocupar No 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 te pongas cartel Gracias Joder ¿Qué me estás tirando de mí? Hombre Puto cartel Tío Cago en 10 Vale Y a ver Con esta madera Voy a hacer mi casita ¿Vale? Con esta maderita Tan bonita No, no Con esta maderita No, a ver, a ver A ver Seriedad, seriedad Madera normal Vale Madera blanca también Y esas cosas No, mira Lo que voy a hacer Va a ser esto Voy a convertirlo en madera De esta Y ya está Ya toma por saco Y me ahorro mucho Y perdí mi armadura de hierro Porque creo que me maté En algún momento Pero bueno Que no pasa nada Cosas que pasan en la live A ver Toda esta hierba Que es super fea Tío Y me impide ver Me impide ver No me gusta que me impidan ver cosas Vale Veamos Ya veo Ya veo Ahí sí Ahí sí Vale Pues esto Si lo ponemos por aquí Así, 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 sí Vamos a hacer la estructura Principal de la casa Para que veáis Para que veáis idea De como quiero que sea la casa De Doer El dueño Madre mía Madre mía Vale Así Así, así, así Suficientemente grande Yo creo que sí Que esto es una Con esto podemos hacer Una buena mansión Me cago en diez Bueno, da igual Una buena mansión Esto no da igual Esto no me gusta Que te pongas aquí Una buena mansión Bastante bonica Me imagino Que podemos hacer aquí Creo Me imagino Quiero pensar Que se puede hacer algo guapo Me quiero imaginar Señores Me quiero imaginar ¿Verdad? Porque me puedo hacer algo guapo ¿No? A ver Por aquí Es que Miendo me da Que me quede una casa La mítica casa cuadrada Esta mierder Pues eso es lo que no quiero Que me quede Esa casa cuadrada mierder Porque hay que admitir Que las casas que son cuadradas 100% Son un poquito feas Así que voy a intentar hacerlo De una manera Cuidadosamente decente ¿No? Digo yo Una cosa tal que así ¿Veis? Entendéis ¿No? Entendéis cuál es la idea ¿No? Y luego se entra por la casa Por aquí me imagino Por aquí se entra por la casa Y dices Oh, oh, oh Que casa más bonita Está un poquito mal administrada Sí lo sé Pero bueno Como queda un poquito igual ¿No? Yo creo que os da igual ¿No? Venga Pues a tomar por saco Así vale Eso por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora empezamos a hacer La buena estructura Ya al segundo piso Aquí debería haber una puerta Puerta que de momento Voy a hacer porque no tengo Para hacer puertas Y el suelo pues Supongo que lo haré Estoy pensando en hacerlo De madera blanca o de piedra Porque no sé exactamente De qué material hacerlo Porque soy muy Tiquismiquis Con los materiales Con los que construye Estas cosas Así que la verdad Que no tengo ni idea ¿De qué podría hacerlo? Denme ideas Denme ideas ¿El suelo de qué? No voy a hacer el suelo En este capítulo Voy a dejar que me lo dejéis En los comentarios vosotros Para saber de qué coño Queréis el suelo Porque yo no sé Y prefiero que me lo digáis vosotros Que queda mucho mejor Esto por aquí Nacho ¿Qué? ¿Qué pasa? No voy a aceptar TP Se estoy construyendo Tranquilamente No me jodáis Me cago en 10 Y pongo la puerta mal Me cago en 10 Vale La puerta ahí Perfecto Y listo A ver ¿Dónde puedo poner cofres? ¿Dónde puedo poner los cofres ahora? Porque estos dos cofres No van a estar ahí For life Y estoy empezando a pensar Que esto es un poquito pequeño Pero bueno Menos mal que luego Se pueda ampliar A ver El sistema de fundances Estaría bien ahí En el fondo Por lo tanto Unos cuantos cofrecillos aquí No vendrían tampoco mal Ahí se por ahí ¿Vale? Y aquí si se pudieran poner El cofre Pues sería la hostia Pero no se puede A ver Iba a hacer No, esto no No iba a hacer esto No iba a hacer esto Iba a hacer Dos crafting table ¿Por qué? Porque quedan bonicas Por nada más Porque quedan chulis ¿Veis? Ahí queda esa chifriluleta No, pues me da igual Me gusta como está ahí Voy a poner dos antorchitas Por aquí para iluminar Porque nuestra casita No puede estar a oscuras Most evident, impossible ¿Para dónde más podemos poner antorchas? Yo que sé Es que yo que sé Es que yo que sé Ahí, ahí No, en el medio Ahí Simétrico Simetricidad Please Eso por ahí Es que no está en el medio Igual, pero bueno Me cago en diez Vale, ahora sí Por aquí Vale, por ahí Y ahora ya no Ya, ya está Yo creo que con esto ya es suficiente ¿No? Digo yo, aquí quedan un poquito Las esquinas oscuras Pero bueno No creo que nadie se vaya a ir Al rincón oscuro de esta casa ¿Verdad? Porque nadie va a entrar en mi casa Para venir al rincón oscuro ¿Verdad? Más os vale que no vengáis Al rincón oscuro Así os lo digo No vaya a ser que os encontréis Ahí un negro que os dé bien Yo ahí lo dejo Por si acaso Si queréis tener cuidado vosotros Tenedlo Si no, mala suerte Vale, no vengáis a por mí Creepers No me sois hijos de puta Y dejadme tranquilamente aquí Que no estoy molestando a nadie Tenemos hierro ¿Qué hacer con el hierro? Una buena armor Una buena arma jura Armadura jura jura Please Vale, eso por ahí Esto por aquí Y mirad, mirad Oh, oh, oh Perfecto Niquelao, eh Os ha gustado esa manera De hacer las cosas, ¿verdad? Y me seguís enviando TP ¿Me volvéis loco a veces? Vale Armadura de hierro Y veamos Hola señor Me quiere romper la puerta No, puto, 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 puto Y tú también Puto, 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 puto Putos todos Putitos todos Vale, ya, perfecto Venga, te voy a poner saco de aquí Listo A ver Veamos, veamos, veamos Hora de administración Todo esto para afuera Para afuera, para afuera Para afuera Joder, tengo un montón de carbón Me cago en la puta madre De verdad ¿Me vais a ver, tío? ¿Qué queréis de mí? Hostia Tío, qué pesado que eres, tío Zombis, tío Ándate a la mierda Ándate a la mierda Ándate a la mierda Concha tu madre Te den Que te den Ya, no, creeper Lo siento Pero a ti no te voy a abrir la puerta Al zombie sí Porque es un pesado Pero a ti no Lo siento Perdóname, creeper ¡Perdóname, creeper! Yo te quiero Pero no puedo dejarte pasar A ver Piedra Stone La buena stone, tío Ya la tengo aquí No sé para qué, ¿sabes? Pero bueno, así Si no hubiera estos lagazos Que dan de vez en cuando Que te impiden dejar los objetos bien Sería la hostia Pero bueno No se puede hacer nada Piedra Carbon 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 Galletas Oro Cosas 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 Material Eh Material Y creo que no me queda más material De construcción Por aquí voy a dejar los minerales Quiero imaginarme que aquí será la zona de los minerales Así que todos para adentro Todos para adentro Y no discutáis Para adentro todos No salgáis de ahí Me llevo esto Carbon también Carbon No tengo cofre para la comida Cosa que es un poquito putada Pero bueno Ya lo organizaré ¿En serio va a venir una puta araña ahora, tío? ¿En serio? Es que tiene que ser de noche Y por lo que tengo entendido También hay tiendas No sé ahora mismo dónde estarán las tiendas Pero tengo 5000 lookers Que deben valer para algo ¿Para qué? No lo sé Para comprar evidentemente Nacho ¿Para qué vale el dinero? Para regalárselo a la gente No Vale para comprar Mira Y esos cofres ahí quedan cojonudos Ahora ponemos esta torchita aquí Y esta torchita aquí Y ya está Like a vos Ole Vale pues Y ya Y ya nada más hay dentro No sé Comida A verte Gracias Comida Comida Resto mineral Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Todo esto me lo llevo Y a ver ¿Qué próximos recursos Necesitaremos para esto? Lo primero que vamos a necesitar Va a ser evidentemente Most evident impossible Cristal Cristal para hacer Pues evidentemente Cristales Cristales No para hacer las cristaleras Tío Es que no tengo que explicarlo Yo también me explico Me explico como un libro abierto Lo segundo La zona de las fondances automáticas Creo que lo voy a hacer aquí Y de hecho Puedo empezar a intentar hacer el sistema Podría intentar Que también me dijeron Una manera de hacerlo Más fácil Que sería con tolvas dobles O sea con un cofre doble Y con más tolvas Y más cosas Que en fin Me da miedito probar No lo voy a negar Me da miedito probar eso Pero bueno Supongo que sí que se podrá Optimizar mejor el sistema De fondances automáticas De alguna manera Ahora mismo Desconozco coma Desconozco como Pero sí que lo vamos a poder Investigar para saber Para saber como va ¿No? Yo me espero Solo espero Que aquí no venga nadie Porque es que si vienen Tío Si vienen y me grifean Es que me voy a volver loco Tío Me voy a volver loco Que ya vinieron una vez A mi casa a grifearme ¿Por qué me grifean? Tío ¿Por qué? ¿Por qué me grifean? Y encima se ponen en medio Encima se ponen en medio A la hora de construir Y eso jodo un huevo Vale No Trapdoors no Gracias señor Señor Vale Un montón de palos Para hacer vallas Ya veréis para qué Para hacerme un huertico Aunque el huertito Creo que lo voy a hacer en casa Porque tengo una ventaja Y es que tengo una casa Súper grande Súper grandísima Y Me ahorro muchos viajes Con esto Bueno No es muy grande la casa ¿Vale? Pero yo creo que el tamaño Del primer piso Está bastante bien ¿No? Tenemos semillas de melón Y tal Porque encontramos una especie De mina Hacia por allí Hay una grieta súper grande En la que encontré Un montón de cosas ¿No? Así que de ahí He conseguido todo esto Y un montón de materiales Que bueno Nos he gastado casi todos Y minecars y chorradas así Pero aún me siguen quedando cosillas A ver ¿Cómo iría esto? A ver Yo creo que iría tal que así ¿No? Ponemos esto así Tal que así Tal que así Una buena hilera así De melones Así Y ¿Esto por qué se pone así tío? Por la luz Me imagino que será Si no me equivoco Había que poner también agua Y como tenemos un cofre con agua Y aquí pues No nos hace falta hacer cosas raras A ver Veamos Por aquí Hay gente también que me dijo Que cómo hacía Para que me crecieran sin agua Y es que sin agua No sé si os sabéis Pero se puede hacer Que crezca perfectamente Hay gente que no Me dijeron que el agua debajo No fluye O sea no funciona Tengo que ponerlo En un lugar arriba Vale Pues eso sería Aquí Ole Ole Perfecto Y así ya Se hidrataría todo ¿No? ¿No? ¿Verdad? 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 Hidrátate Hidrátate agua Hidrátate Ahí empieza Ahí empieza Semilla de melón Semilla de melón 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 Y ahora no me jodáis Si empezáis a crecer ¿Vale? No me sois hijos de puta A ver Esto por aquí Creo que tengo por ahí Algún hueso Me parece que tengo hueso por ahí Sí, huesos tenemos Así que vamos a hacerlos Crecer hasta por lo menos El nivel en el que empiezan a crecer Los melones ¿No? Que sería tal que Porque no pasa nada ¿Hola? ¡Eh! Ah vale Si no ahora Sorpresa De repente Vale Esto por aquí Esto por aquí No sé si están del todo Tío Me parece que sí A ver Si están del todo Vale Uno por ahí Uno por ahí Y ahora ya vosotros Empezad a crecer bien ¿Eh? Quiero que crezcáis bien No me seáis putos Estáis bien iluminados No me troleéis Vale Entonces por aquí Entonces por allá Todo está bien Correcto Todo bien Vale Pues ahora lo que haríamos Sería por Cristal tío Es que si tuviera cristal Joder Me lo daría ahora mismo Del creativo No voy a decir que no Me gustaría darme un nuevo Del creativo Porque creo que tenemos Acceso al creativo Pero no me voy a utilizar Del creativo En esta serie Porque Porque no mola Porque no mola ¿Para qué vamos a utilizar Del creativo En una serie de survival Que encima Es un servidor Es para pasarlo bien Todos juntos No, no Paso, paso, paso Paso completamente De utilizar creativo En una serie de survival Con gente Paso, de verdad Es que es absurdo Vamos a hacer los cristales Así normal Que es una putada Pero bueno Tenemos que conseguirlo De esta manera Vamos a tardar muchísimo Pero Eso que hay Eso que nos toca Hemos asumido Que tenemos que hacer Una serie de survival bien Y eso que vamos a hacer Coño, una serie de survival bien Cuando hago las cosas bien serio Las hago bien Hombre ya Coño Me estáis parando un esqueleto En serio A ver He oído una flecha He oído un huevo Algo he oído A mí no me jodan A ver Pedazo de árboles Me cago en 10 Cojonudo Mirad que tons of wood Tons of madera Tons of madera Falling More Cae tenteito Gracias señor Gracias, gracias, gracias Gracias a Dios Que nos cae todo el árbol Vale Tenemos además bastante 25 Bueno, bastante Me vale Más que suficiente Para seguir haciendo Las cositas que teníamos Previstas Y de repente Ya aparece un montón de madera ¿Lo habéis visto? Es la hostia Dame manzana Dame manzana 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 La quiero, la quiero Para mí, mía, mía La tengo Perfecto Ya está Eso era todo lo que quería Ahora van a seguir cayendo Hojitas y tal Que no me interesan Hola Arañita Toma De comer No puedo darte de comer Pues te jodes Si no comes Por mala Vale Con esta madera ¿Qué voy a hacer con estos pilares de madera? Le voy a copiar El estilo de casa a Diago Y Diago va a decir Puto me copiaste la casa Pues te jodes Pues te copio Vale Pues a tomar por culo Te copio la casa Así que pasa Diago ¿Algún problem? No Pues ya está Y te callas Bueno Copiar la casa O sea quien dice copiar Dice voy a hacer Un poquito gitanada Yo creo que va a quedar un poquito gitanada Pero bueno Las gitanadas de Nacho Son gitanadas de Nacho Y de nadie más ¿Vale? No me copiéis mis gitanadas ¿Vale? Gitanada quiere decir Hay gente que no debe saber Lo que es una gitanada Porque me imagino que no todos Eres de España Y a veces no entendéis Esa Ese Esa ¿Cómo se llama esto? Tío no me sabe el nombre Esa definición Gitanada me refiero a cuando algo Es tan sumamente malo Que parece una mierda Sí, una gitanada Es un Una gitanada Como la cueva La cueva era una gitanada Que había hecho Que sí Que había gente que le gustaba Y otros que no Que evidentemente era una mierda Y hay que decirlo Tu casa es una mierda Admin su casa es una garcha Lo sé Pues ya está Pues se dice no hay problema Esa casa sí Evidentemente era un poquito mierda Ahora aquí mira Voy a hacer mis pilares ¿Veis? Le copio la casa a Diao Porque Diao me lo permite Diao Tengo permisos con Diao Tengo permisos para copiar la casa Uno, dos, tres Y... Qué moar Claro porque esto ahora ya Esto ya ahora Esto ya es un poquito más putada ¿Sabes? Esto ya es un poquito más putada ahora Porque esto está por aquí Esto está por allá En fin, en fin, en fin, en fin En fin, locura Tenemos para hacer furnances Si no me equivoco Aquí estos materiales de construcción Sí Sacamos esto Que aquí ya tenemos suficiente Hacemos algo tal que así Tal que así de nuevo Tal que así de nuevo Otra vez Tres veces Tres furnances Doble poder Triple poderío Like sin y puta Hostia que rápido crece Vale pues los furnances ¿Dónde las podemos poner? De momento Pues de momento Yo que sé Aquí por ponerte un ejemplo ¿Se puede abrir? ¿En serio? No se puede abrir tío Pues nada Pues tengo que quitarlo de aquí Aquí no puedo Vale Y esto lo voy a poner Hacia por aquí Las tres Colocadas En línea resta Esto por aquí Me lo llevo Un, dos, tres Los tres putasos Y esto lo pongo por aquí Arena haciéndose Lo voy a hacer de esta manera Porque lo hago más rápido Mato varios pájaros de un tiro ¿Si matas pájaros de tiros? Pues lo siento tío ¿Quieres que le haga? Guardando mapa Nada Guardando mapa Es el tiempo de lag Que hay cuando se guarda el mapa Evidentemente cuando se guarda un mapa Pues hay un poquito de lag Así muy pequeñito Muy pequeñito Muy pequeñito Que ya se pasó Vale Lo siguiente Nada La verdad es que nada La verdad es que no me interesa Seguir haciendo nada Excepto seguir haciendo esta madera Y seguir completando El primer nivel De De esto Porque es que no está completado del todo Queda súper mal Queda súper mal Al hacerlo así Pero bueno Vale Esto por aquí Y ahora Para que os hagáis una idea también De donde van a ir las ventanas Irían tal que Aquí Podrían ir aquí Yo me imagino que sí que podrían ir aquí Quedarían de hecho bastante bien Aunque aquí Claro Aquí está esta putada Que esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar Así Y voy a ponerlo De la siguiente manera Que vais a ver Que os voy a llamar bastante la atención Voy a ponerlo tal que así Así esta parte Sí que la tengo que poner así Porque si no queda Bastante cutre En mi opinión Queda bastante cutre Claro También pasa esto ahora ¿Sabes? Pasa esto Que debería Tiene que estar aquí Por lo menos en este lado Que sí Es que es en este lado Donde tiene que estar Pero Queda un poquito cutre Queda un poquito bastante cutre Bueno Da igual Lo pongo aquí Me da lo mismo Nada Que le den Esta parte sin pared Aquí pongo Ya que sé Que cristal Láminas de cristal Le toma por saco Vamos señor 7 Con esto ya tenemos Para hacer Bastante cristal No mucho 32 Pero bueno Mejor que nada Es Vale Hola Vale Ahora sí 30 ¡Eh! Que asco tío Me da eso Listo Aquí tenemos Cristal Cristaleras de mi vida Denme el poder De Son Goku Anda ¿Por qué? Porque lo quiero Ya está No hay más Fin Fin de la conversación No hay nada más que hablar Eso por ahí Esto por aquí ahora Tal que así No Eso ahí no Mal caca Vale Y ahora yo me pregunto La pregunta La gran pregunta Del millón La gran pregunta Del millón Esto se va a ir a tomar Por culo Eso de primeras Así De buen rollete De buen rollete No me hagan mucho caso Pero yo lo digo De buen rollete Eso por ahí Y ahora esto Como por No Aquí no era Era por dentro ¿No? Era por dentro Era por dentro Era por dentro Era por esta Era por esta Era por esta Nos va a quedar una cosa guapa Mira la idea Aunque parece que no Aunque parece que esto Un poquito fail Yo veo que está bien la idea Yo personalmente La veo bastante Cojonudamente Guapa la idea ¿No? No está quedando tan mal En verdad Mirad No Not bad Ponemos eso por aquí ahora Esta era por aquí No sé si esto Si que podría ponerlo De otra manera Pero de momento Lo voy a hacer así ¿Motivo? Pues resulta un poquito Más fácil Ahora aquí voy a poner El cristalito de este también En las minas de cristal Tan bonita que tenemos Aquí para utilizarlo Ahí Perfecto Y este techo Este techo sobra bastante En verdad sobra mucho Este techo Así que esto lo voy a quitar Y por aquí lo voy a quitar también Porque por lo menos Como ya digo Quiero poner estos cristaleras Estas cristaleras aquí Porque quedan bonitas ¿Vale? Más que nada Porque quedan muy bien Por lo menos Quiero hacer una casa Por una vez algo guapa No mucho Yo no pido una casa Una super casa Preciosamente de la vida Muerte Guapísima Pero algo decente Por Dios Tío Que siempre tuve Casas cutres No me jodas Una casa buena Quiero tener Y si Diado Te estoy copiando El módulo de la casa Tío Te jodes Te jodes Tío Te jodes Trollface Y ya está No hay más Fin Eso por ahí Esto por aquí Vale No se une No se une Esto lo voy a romper Mirad Esto si se rompe Por aquí abajo Podemos hacer un aspecto Muy bonito Muy bonito Y francamente Por favor ¿Por qué te pones ahí? Te invito a que me digas De una manera Relajadamente Sosegada El por qué De que te pongas así Yo me lo pregunto ¿Sabes? O sea No me lleva la vida en esto Pero me gustaría saber El por qué De que te pongas De esa manera Tan artísticamente fea Por curiosidad Desde el respeto Ahí Vale Ahora esto lo ponemos Tal que aquí Para hacer de apoyo Para ayudarme a hacerlo Y Por ahí Listo Hoy 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 Qué bonito Hoy 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 Que me enamoro Hoy que me enamoro A ver Por aquí ¿Cómo iría esto? Tal que así Así Nos vemos aquí Esto iría tal que así ¡Hijoputa! Te habías colocado bien ¿Qué necesidad tienes De colocarte mal ahora? Así Vale Esto iría así Lo veo Lo veo bien Lo veo correcto Lo veo correcto Y ahora Tenemos esta maderica tan bonita Esta No 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 ¿Cómo lo cojo ahora? La puta madre Vale Así Ponemos esta madera por aquí Y con esto ya hacemos el suelo ¿Veis? No queda mal La verdad que no queda mal Y creo que el diseño está quedando muy bien Creo Quiero saber vuestras opiniones En los comentarios ¿Vale? Quiero saber vuestras opiniones Porque Vuestra opinión Importa mucho Vuestra opinión no es lo más importante Para mí Os lo garantizo Os lo puedo asegurar El único problema es que con esto ya tenemos que dar por sentado Que el suelo va a tener que ser de madera Creo que se puede hacer de piedra y quedaría igual de bien Pero quedaría algo raro Igual Me imagino que se puede hacer de piedra sin ningún problema A ver Tenemos un hacha por aquí Un hacheta Un hacheta Un hacheta No, no tenemos hacheta Pero la vamos a hacer ahora Vale Eso por ahí Esto por aquí No, sí Esto por aquí Perfecto Y ahora nos llevamos esto Tan bonito Este buen hacha que tenemos por aquí Para conseguir un montón de madera blanca A ver A madera blanca Madera blanca Esos árboles tan bonitos Que abundan en tan pocos sitios Pero es que es preciosa Esta madera Es que esta madera me encanta Os voy a decir No sé a vosotros si os gusta o no Pero es que es putamente épica Tío Es blanca Es Preciosa Me encanta Es que me casaba con la madera blanca yo Que grande madera de abedul Que para mi es madera blanca ¿Sabes? Me la pela que eso sea abedul Como si eres un pino Que los pinos son eso de allá Si se diferencian los árboles Gracias No soy tan sumamente melón Como para no diferenciar árboles Esténse seguros Vale Yo creo que la casita Vuelvo a repetir No está quedando nada mal Quizás esto con madera negra Que daría algo mejor Pero bueno Estoy copiando el diseño a diao Así que me dirán Te copias de diao Me copio de diao ¿Qué pasa diao? Te jodes Tu casa La mía también Venga Soy un amigo con derechos a copiar Así que te copio Te jodes tío No hay más Lo siento tío Sabes que te quiero igual Pero Tu casa ahora se convierte En un diseño para la mía Que sí Que está la mía Un poquito bastante más cutre Creo yo A ver Se puede poner un bloque aquí en medio Y quedaría una especie de Hostia Hostia Pues no queda mal así Sabes Así te lo digo No me disgusta tampoco La idea de hacerlo así Joder El único No, no lo une además Creo que no lo une Si lo une Pero me da igual Me da igual Para mi queda bien así Me gusta No sé a vosotros Esto que os parecerá Pero a mi me gusta O sea Quizás parece un poquito Raro Pero No sé Si también tenéis ideas De cómo cambiarlo Me lo decís De verdad Decídmelo sin problemas Que yo Todos los comentarios Os leo Y admito Admito y acepto Todos los consejos Que me deis Vale Primer sistema de ventanales Hecho Ahora bien Debería romper esto de ahí arriba Porque está un poquito feo Así que lo voy a romper ahora Antes de que sea demasiado tarde Y quede ahí To feo To cancerígeno Vale ya Luego Veamos Tenemos ahí una ventana La ventana del hall La ventana del hall Deberíamos poner más ventanas Esta es la ventanera La ventanal El ventanero El cosu raro Principal Se podría ampliar más Me imagino ¿No? Lo ampliamos hasta aquí Yo creo que sí Lo ampliamos Venga De locura Hombre De locura Estamos ahí Con un desplique de medios Grandísimo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Vale Esto por aquí Esto me lo llevo Esto también Muchas gracias por su colaboración Y esto evidentemente Vamos a ir rompiéndolo ya Antes de que se me olvide Porque como se me olvide Me pego un tiro Eso ahí Y ahora escaleras A ver Archi enemigo mío Mi gran archienemigo de escaleras Que te colocas como te sale de los huevos Ahí arriba ¿No? Sí Perfecto Ahora el bloque Iría O sea Esto iría los dos aquí Entramos por aquí Y esto iría tal que Asá ¿No? Ahí ¿Veis? Y ya está Queda Ostras queda guapo Es que me encanta Como está quedando No sé si es el diseño Que más guapo quedaría Pero a mí me gusta De verdad que a mí me gusta mucho Este tipo de ventana Está bastante Bastante guay Estoy pensando también en ponerlo Porque a lo mejor se podría poner el cristal ahí en medio Pero no No lo voy a hacer de momento así Así que nada chicos Espero que os haya gustado este capítulo De Survival Youtuber En Lutolandia Mudándonos Y haciendo Poca cosa La verdad que hemos hecho poca cosa Excepto construir la casa Pero en fin Espero que os haya gustado Espero que os guste el diseño de la casa Las coordenadas Aún no las voy a dar Aunque es posible que la vais a encontrar igual Porque está casi al lado de esa Pero bueno Espero que os haya gustado este capítulo Que le deis manita arriba Que le deis en el servidor Y que lo compartáis con vuestros amigos Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Y un fuerte abrazo a todos Chao Chao